hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de the world online holo realization y continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior esta vez tenemos que avanzar por el desierto a continuar con la misión de premiere de justo hemos puesto ahora ahí está ahora quiero ir al fondo vamos a matar a este por allí esto y completamos una misión secundaria ya se ve por aquí el fondo ya estamos ya estamos en zona nueva activar el este que está aquí esto vale listo hay un golem hay un golem vamos a matarlo vamos a matarlo vamos aquí vamos hay una cámara listo y guardamos y guardamos a este brillo vale estamos cerca ahí está el evento y y y y y y ¿Vale? Vamos en busca de la campana. Con suerte la encontramos por esa zona. En coste. A ver... Bueno, a lo mejor. Vamos. 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 a ver qué hay en la siguiente zona vale, al fondo hay evento el teletransporte aquí por esa zona está la campana listo y así morirá esa buena velocidad y aún sin salida tiene venta eso no tiene mucha pinta de dragón vamos nada más y así y así y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agravenos! ¡Suscríbete! ¡Ya estamos! ¡Suscríbete! Voy por ahí No, no deja ir Mejor aquí Vale, está aquí Hay un teletransporte Vale, está aquí No, no a las velyas Hmm Oh Wow Err Les demoras Numón No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 No.